Yo tuve una llamada el fin de semana. Me llamó Yotuel. Yo le dije obviamente que iba a conversar sobre todo esto en mi programa. Voy a publicar su comunicado y voy a mencionar algunas cosas que conversamos en esa comunicación telefónica. Yotuel me dice y en el momento de compartir conmigo todo lo que estaba diciendo sus puntos de vista. Aún no había sacado el comunicado. Cosa que le dije que por ahí empezó mal el asunto. Le dije se lo dije en privado y se lo estoy diciendo en público. O sea, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted no quiere esparcir rumores, cuando usted quiere dejar las cosas bien claras, es emitir un comunicado. Porque una decisión tan drástica y una decisión que iba a tener implicaciones públicas como era decirle al equipo no puedes utilizar ninguna referencia a patria y vida. Por supuesto que iba a ser una bomba, no sobre todo porque ellos mismos, tanto el equipo como Yotuel se habían encargado de sencillamente publicitar esta unión y este maridaje entre la FECUBE, Patria y Vida, Yotuel, en fin, no? Bueno, básicamente lo que me dice Yotuel, que después lo comunica o después lo publica en este comunicado. Que tengo que decir que tampoco es el mejor comunicado, pudo haber sido un poco más claro, pero bueno, es el que él publicó. Según Yotuel, le disgustó ver que se estuviera pidiendo dinero, donaciones abiertamente para el equipo Patria y Vida. Concretamente eso, según Yotuel, eso no se acordó en ningún momento, según Yotuel. Y voy a citar algunas algunas argumentaciones concretas. Me dijo, por ejemplo, para mi documental Patria y Vida, yo no pedí donaciones, lo pagué yo de mi bolsillo. Yo no le he, yo no he creado crowdfunding para nada que tenga que ver Patria y Vida. O sea, insisto, son los argumentos de Yotuel, no me estoy haciendo eco de ellos, los estoy exponiendo. Y me citaba como el origen de su molestia o por lo menos de la molestia fundamental. Este episodio en particular que voy a compartir con ustedes durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Mega TV. Miren para acá. Pero nosotros somos los que le tenemos que meter el pecho a estos señores. Ayudemos a que este sueño sea posible contribuyendo económicamente con el equipo Patria y Vida. Eso que ustedes están viendo ahí, ese código, usted le pone su celular y contribuye, contribuye de alguna manera, con lo que pueda, con lo que pueda pagar para ayudarnos a que este sueño sea realidad. Me dice Yotuel que eso a él le pareció completamente fuera de lugar, poner un código QR que el presentador, en este caso Camilo Lórez de Mola, dijera contribuya con el equipo Patria y Vida, que se pusiera un código QR, Paypal, recabando donaciones. Cuando en la práctica tenemos que ser completamente honestos y esto es cierto. En ese equipo hay varios millonarios, no estamos hablando de un equipo de aficionados, estamos hablando de gente que tiene millones de millones de millones de dólares. Ok, esa es la argumentación que me da incluso en esta conversación. Yotuel, voy a quitar esto de acá, poco después él publica entonces el siguiente comunicado. Comunicado oficial. Queridos miembros de la comunidad de Patria y Vida, deseamos abordar el reciente malentendido relacionado con la desvinculación de Patria y Vida con Federación Profesional de Béisbol Cubana, FEDCube. A través de esta comunicación esperamos aclarar nuestra postura y asegurar que se comprenda nuestra decisión. En primer lugar, ellos decidieron cambiarse el nombre por Dream Team. Y en segundo lugar, es importante aclarar que FEDCube está en busca de financiamiento de manera abierta, utilizando todos los medios disponibles, una decisión que les compete exclusivamente a ellos. Sin embargo, nunca fuimos informados. Déjeme cambiar. Nunca fuimos informados de que usarían el nombre de Patria y Vida con ese propósito. Dadas estas diferencias en comunicación, visión y objetivos, tomamos la decisión de desvincularnos inmediatamente. Es crucial destacar que como Patria y Vida hemos participado activamente en varias causas benéficas, donde la ayuda a los más necesitados se une con la lucha por la libertad de nuestra patria. Queremos aclarar que, contrario a lo que se ha mencionado, el uso por parte de FEDCube del nombre Patria y Vida fue otorgado de mutuo acuerdo y sin ninguna forma de remuneración. Además, es importante enfatizar que Patria y Vida nunca ha estado asociada con operaciones de recaudación o contribuciones económicas desde su creación el 16 de febrero del 2021. Tras consultar con nuestro equipo legal, tomamos la decisión de desvincularnos de FEDCube para no dañar el movimiento Patria y Vida. El único sueño que tenemos que lograr con Patria y Vida es la libertad absoluta de nuestra isla y ayudar a los más necesitados. Agradecemos su comprensión en este asunto atentamente. Hashtag Patria y Vida no lo firma yo tú él siquiera, lo firma como Patria y Vida, no sé, como fundación o algo así. Eso fue durante horas de la tarde, durante horas de la noche del sábado. Ayer domingo ocurre algo que yo dije en este programa que me temía que iba a ocurrir. Últimamente estoy que voy a poder montar allá afuera una casa de esta de consultas y de tirar cartas y todas esas cosas porque no fallo. Usted se acuerda que yo dije el viernes tan pronto como el viernes. Dije que me temía que lo próximo que iba a comenzar a ocurrir es que iban a llegar bajas de los propios jugadores. ¿Verdad? Bien. Ayer este fue el comunicado que publicó en sus redes sociales Junel Escobar. Permítame leérselo desde mi teléfono porque está bien chirriquitico y ahora mismo no quiero tener que perder siquiera tiempo ampliándolo. Estimada Federación FEPCube Oficial Dream Team, con un profundo pesar quiero comunicar mi decisión de no ser más parte de la organización. Quiero dejar claro que mi decisión no está relacionada con ningún jugador ni miembro de la dirección. Es una decisión genuinamente personal. Para mí lo fundamental es tener un camino claro hacia los objetivos que buscamos alcanzar, teniendo siempre en cuenta a quiénes somos y a quiénes representamos. Como jugador profesional, en estos momentos experimento sentimientos encontrados. Me entregué originalmente a esta causa con la creencia de que debíamos tener una actitud firme y segura hacia un objetivo colectivo que aunque para muchos mi actitud era previsible, quiero dejar claro que represento al exilio cubano, a los que han sufrido y siguen sufriendo, a los que murieron, a los que gritan sin miedo, viva Cuba libre de comunismo, a los que dicen fuerte y claro abajo la dictadura, a los que anhelan la libertad y a los que cuando les preguntan hablan sin pelos en la lengua. Entiendo lo que represento y por ende sé el valor que tienen mis palabras, pero especialmente tengo bastante claro lo que esta causa significa para mí. Con dolor en mi alma me despido de este gran proyecto. Les deseo mucha suerte a todos en sus planes y metas en el futuro. Gracias por permitirme ser parte de la historia. Atentamente, Junel Escobar. Yo recuerdo haber dicho que me parecía que esto era obvio, que podía ocurrir no tanto por una cuestión de diferencias políticas, aunque en este caso sí, evidentemente es algo que está citando Junel Escobar, sino por una cuestión organizativa y de seriedad. Porque si a mí, que no juego béisbol, que no tengo una carrera en la mayor liga del planeta, que no tengo un estatus como estrella mundial del béisbol, como sí lo tiene Junel Escobar bien ganado. Si a mí me parecía que esto era una chapucería, que el comportamiento y que muchas decisiones lucían vulnerables, endebles, imagínese usted a peloteros, atletas que estaban acostumbrados a otro estándar. Personas, recuerdo haber dicho en el caso de Chapman, por ejemplo, que era muy probable que integraran eventualmente el salón de la fama del béisbol. Junel Escobar, que tuvo una carrera brillante. O sea, estamos hablando de atletas de primerísimo nivel. Yo dije, es muy probable que esto ocurra en efecto el sentido común. No, yo no tenía comunicación con Junel Escobar. No me he comunicado con Chapman tampoco. Esto es sencillamente elemental sentido común. Es lo que ha ido ocurriendo ahora. En la mañana de hoy, la FEDCube entonces le responde a Yotuel y aclara desde la perspectiva de la federación muchos puntos e incluso contradice algo que dice Yotuel con respecto a remuneración y a dinero. Escuchen ustedes y juzguen a ver qué les parece. Dice la FEDCube. Como ha sido previamente anunciado por YB Entertainment LLC, la Federación Profesional Cubana de Béisbol FEDCube emite este comunicado para clarificar la alianza y desenlace de nuestro proyecto con el copyright establecido de Patria y Vida. La asociación inicial con Patria y Vida fue una iniciativa para expresar nuestro sentimiento en representación de los peloteros cubanos libres. FEDCube se puso en contacto con YB Entertainment LLC y llegamos a un acuerdo anunciado públicamente en su momento, incluyendo Patria y Vida, como parte del nombre de nuestro equipo de béisbol participante en la quinta serie intercontinental en Colombia. Para obtener el derecho de utilizar Patria y Vida, aceptamos todos los términos legales para representar a los peloteros cubanos libres con este lema a la libertad. Las presiones al gobierno colombiano por parte del régimen cubano, alejadas de lo deportivo, nos obligaron a quitar el nombre del equipo donde a la vez se prohibió usar a FEDCube en el uniforme. Conscientes de que nuestro objetivo era llegar a Colombia y representar a nuestro país, a pesar de la presión, se hizo un cambio mediático en el nombre del equipo de FEDCube, Patria y Vida, que pasó a llamarse Dream Team. Cambio que fue consensuado y aprobado por Yotuel, quien mostró total comprensión y apoyo, priorizando llegar a Colombia, donde Patria y Vida estaría plenamente representada. Cualquier cambio de nombre y decisiones relacionadas con Patria y Vida fueron tomadas de mutuo acuerdo, siempre con el respeto que merece esta identidad. FEDCube, como organización sin fines de lucro, ha recaudado fondos solicitados únicamente por fanáticos y aquellos que desean apoyar económicamente al proyecto y al equipo, utilizando una cuenta de PayPal específicamente para este propósito. El extenso acuerdo contractual de FEDCube con JV Entertainment LLC y su equipo legal incluye, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca Patria y Vida en caso de vender mercancías donde forme parte del diseño. Dicho diseño fue enviado para su aprobación por parte del equipo legal de JV Entertainment LLC. Sí, en FEDCube prevalecerá el respeto y la unidad con un alto nivel de profesionalismo. No estamos interesados en debates públicos o confrontaciones, pero tampoco en ocultar la verdad. Patria y Vida seguirá siendo el grito por la libertad que resuena en el corazón de todos nosotros y de los jugadores libres que forman parte de nuestra federación, a pesar de no contar con el permiso para utilizarla públicamente como marca, cumpliendo así con las regulaciones establecidas en el contrato. One team, one dream. Todos somos Cuba. Firmado FEDCube. Yo no sé ustedes. A mí lo que me deja todo esto es un mal sabor del carajo. Vamos a decirlo en buen cubano. Me deja muy mal sabor. Me deja una sensación de frustración y al mismo tiempo, al menos en mi caso. De confirmación, porque yo, este individuo que les está hablando aquí, rara vez se involucra con ninguna asociación, con ningún activismo, más allá de lo que representa este programa y más allá de lo que representa hacer periodismo. Periodismo en el que creo, causa en la que creo, pero organizaciones, agrupaciones, consorcios del lado de acá, en los que desgraciadamente tampoco creo. Esto es muy desagradable, porque ahora mismo usted puede tener el criterio que usted tenga. Usted que me está viendo, usted que ha leído estos comunicados, usted que escuchó, usted que ve, usted que vio el comunicado de Junel Escobar, FEDCube, Jotuel, despedazándose entre todos. ¿Y los únicos que están comiendo popcorn? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están con un bucket de este tamaño, así comiendo popcorn y diciendo, ni mandado a pedir de boca? Sabemos quiénes, ¿verdad? Es muy desagradable. Es muy desagradable que las cosas se hagan de esta forma. Es muy desagradable que terminen despedazándose. Jotuel dice que nunca hubo ninguna intención de dinero detrás de esto. FEDCube lo desmiente. Le dice, hubo un acuerdo de un por ciento que iba a ir para ti o para tu fundación, patria y vida en caso de que vendiéramos merchandising. Jotuel está diciendo en su comunicado donaciones, no ventas. O sea, hay diferencias evidentemente. Sea como sea, el episodio termina muy mal. El episodio quiero decir de patria y vida con respecto a ese equipo. El otro aspecto que también le dije a Jotuel y que también digo en cámara. Usted es dueño de su marca. Usted tiene derecho. O sea, no tengo absolutamente nada en contra de esto, pero tengo que ratificar lo mismo que dije y que creo que es obvio. Los himnos no tienen copyright. Yo no creo ahora mismo que nadie me pueda a mí poner una demanda por utilizar el himno de Bayamo. La familia de Perucho Figueredo no tiene registrado el himno de Bayamo de donde yo soy, el himno nacional. El himno de los Estados Unidos no está registrado como una marca privada de nadie. ¿Verdad? Es el himno de los Estados Unidos. Patria y vida no es un himno, es una marca. Jotuel, con todo respeto, con todo respeto, sobre todo por tu decisión, que incluso una vez que me explicó las razones que llevaban detrás de esto, las comprendí de manera muy diferente, aunque indudablemente el matiz que le da ahora a FECUBE también vuelve a balancear un poco la cosa. ¿No? Yo recuerdo haberle dicho en esa conversación a Jotuel, bueno, es que lo primero es que debiste emitir un comunicado para que se supiera por qué tu decisión. Y si la decisión era basada únicamente en que te molestaba esto, le recuerdo que me parece sensato, tiene sentido lo que me estás explicando. Perfectamente tiene sentido. Y no creo que vaya a haber nadie que pueda decir, no, no, a ver si se está haciendo dinero con esto, un equipo además que está, repito, lleno de millonarios. Por supuesto que tiene sentido la molestia, no. Ya lo que hayan acordado entre ustedes, ya lo que se haya puesto en negro sobre blanco, un contrato, tenemos que verlo para entonces asumir una postura. Pero sea como sea, es un episodio muy desagradable. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Deja todo esto muy mal, deja un feeling de, coño, si ni si quieren algo tan simple como eso, se pueden poner de acuerdo a dónde van, ¿no? Y aquí no me estoy refiriendo solamente a la FEPCube o a Patria y Vida, no, no, me estoy refiriendo al exilio en sentido general. Desgraciadamente, por eso me duele, por eso me jode, por eso me molesta. Y también creo que no va a ser Junel Escobar el único, ni el último, en salirse de todo esto. Desgraciadamente. Hace un rato hablé de las bajas, de la FEPCube, pues bien, ha llegado otra más. Jan Padrón, a todos los miembros de FEPCube, me alegro mucho todo siga marchando. Es mi deber comentarles que por razones personales, que ya todos conocen, mi colaboración como vocero y public relations de esta organización, es inviable. Seguiré apoyándolos, pero sin ningún cargo dentro de la organización, y con la libertad personal que es irrenunciable para cada uno de nosotros. Creo más que elegante, creo que más elegante no puedo ser. Les agradezco y me honra mucho que me invitaran. Mis respetos a todos. Gracias. Jan Padrón. Sencillamente, un proyecto desarticulado. Muerto al nacer. ¿Verdad? No me equivoqué en ese diagnóstico de la semana pasada. No me equivoqué en ese diagnóstico de la semana pasada.